Llamado a convertirse en polo productivo, Santa Martina es un área con grandes extensiones de tierra que ya están en producción. Perteneciente a la empresa pecuaria La Cierrita en el municipio de Cumanayagua, en la zona cultivan alimentos de alta demanda para la población. Tenemos el compromiso de 138 hectáreas, que es para la sustitución de exportaciones a la producción de alimentos animales, fundamentalmente de empiezo cubano a lo que hoy llama nuestro presidente. En el caso del moriato, la yuca, el plato y todo lo demás, van encaminados en primer lugar al programa de abastecimiento local. Las producciones están destinadas al consumo animal y a abastecer todos los puntos de venta ubicados en los consejos populares de La Cierrita, Arimao y Camilo Cienfuegos. Estamos sembrando plátano vianda, el IPV-0630, lo estamos trayendo de Jurahuala Semilla. Con muy buena calidad se selecciona aquí para que salga, lo estamos sembrando extra denso para hacerle un solo corte y después de ahí mismo obtener semillas, para trasladarlo a otro lugar. De igual manera intensifican la producción de guayaba, frutabomba y boniato para la sustitución de importaciones y la venta directa al turismo en la provincia. Guillermo Martínez López, Noti Sur.